Esta mañana me reuní con el subsecretario de Derecho Humano de la Municipalidad y con la Comisión Municipal de la Memoria. Bueno, como estoy recién integrada al observatorio, estoy tratando de ponerme al tanto de todo lo que se está haciendo y bueno, con esta gente los convoqué yo como para empezar a dialogar y a ver cómo trabajaremos con ellos. Entonces, el observatorio y la universidad tienen un trabajo de muchos años con la Comisión Municipal de la Memoria, que por supuesto continuaremos con las líneas que venían trabajando y ver qué otras cosas podemos trabajar, sobre todo en este momento que está próximo a elevarse a juicio el caso Gutiérrez. En este sentido, ¿cuáles serían las acciones más inmediatas que se podrían estar realizando? No son acciones nuevas, hay dos protocolos de trabajo que se venían trabajando uno relacionado a la memoria oral, al archivo oral de la memoria y otro en relación a la investigación, a la apertura de expediente, a la apertura de archivos. Son dos trabajos que han quedado un poco inconclusos y se terminará de trabajar en estos temas. Por lo demás, bueno, hay un montón de puertas abiertas y fue más una charla que una actividad concreta la de esta mañana. Pero el objetivo es fortalecer esa articulación y el compromiso de seguir trabajando. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, es una instancia muy importante dentro de la ciudad, por lo tanto, muy importante para el observatorio. Tuve la oportunidad de saludarlos, de darles esta grata bienvenida, porque creo que sí, que son causas que debemos articular políticas públicas justamente en pos de, bueno, fortalecer, promocionar, defender esos valores tan preciados que hacen a nuestra vida democrática, ¿no? Así que contentos también con eso.